Y en esta parte del proceso, Juliana, lo que vemos es lo que contabas antes, que la misma máquina aplasta un poquito la masita, la masa, para poder poner el dulce, ¿no? Exactamente. En esta parte se pisa la masa para hacerle la cavidad, para luego ponerle el dulce y que el dulce, una vez en el horno, que se caliente y se pueda derretir, no se chorree y quede bien en el centro, como nos gusta la pepa, por eso hay que hacerle el huequito en el medio, perfecto. El secreto es el huequito. Ahí está. ¿Qué pasa con el membrillo? Bueno, el membrillo es mermelada de membrillo lo que usamos, que previamente, antes de ponerlo en la tolva, lo que se hace es batirlo con un poco de agua para ablandarlo, porque el membrillo viene bastante duro. Como es de buena calidad, no viene muy líquido, viene bastante sólido. Entonces, se lo bate un poco, se lo hace un poco más fluido para que pueda salir por los cañitos del dosificador y eso es todo lo que se le hace. Y ahí ya sale la pepa armada, de ahí va a ir a las bandejas y las bandejas se acomodan en las zorras y las zorras es lo que va al horno. Va al horno. Y bueno, después en el horno, estamos todos esperando así, ansiosos, para poder comer una, pero nos decían que esperemos por lo menos 10 minutitos a que se enfríe un poco el dulce, porque si no... No podemos quemar. Sí, nos ha pasado. Muy bien, seguimos mostrando el proceso de cómo se hacen las masitas pepas. Estamos nuevamente con Ignacia, ya en el sector del horno, sentimos el calorcito, más o menos, ¿a cuántos grados se cocinan las pepas? Bien, las pepas se cocinan a 160 grados centígrados por 20 minutos. ¿Durante 20 minutos? Sí. Bien, y van rotando, como vos decías. Esto es un horno rotativo para que la cocción de las galletitas sea bien pareja en todos los... en toda la zorra, a lo largo de toda la zorra. ¿De acá hacia dónde vamos? De acá nos vamos, una vez que pasan los 20 minutos, vamos hacia el forzador de aire, ahí se enfrían, porque como bien dijiste antes, si comemos las galletitas apenas salen, nos vamos a quemar mucho. Muy bien. Y bueno, y después pasa al sector de envasado. Al sector de envasado. Perfecto, entonces seguimos mostrando el proceso. Las pepas forman parte del top 5 de las galletitas más elegidas por los argentinos. Compañeras de desayunos y meriendas, mejores amigas del mate, la opción para sacarse las ganas de comer algo dulce, la zay de harina refinada, de harina integral y aptas para celíacos, las clásicas tienen dulce de membrillo, pero también se preparan con batata, dulce de leche o chocolate. Pasaron los 20 minutos y ya están por salir las pepas del horno. Exactamente, ahora Diego se va a encargar de llevar la zorra hacia el otro sector, al forzador, para que se enfríen ahí. Buenísimo. El aroma, impresionante. Y ahora sí, bueno, ya con las pepas acá tenemos que esperar que se enfríen por cuánto tiempo, más o menos. Acá aproximadamente están 20, 25 minutos para que se enfrían y luego de esto sí pasamos a lo que es envasado. Bueno, y del envasado ya disfrutar los mates de todas las tardes. Sí, sí, exactamente. Vamos al envasado. Dale. Y ahora sí ya estamos en el sector de envasado. Exactamente, acá se envasan las pepas, tenemos los paquetitos de cuarto que son de 250 gramos y también tenemos paquetes de kilos. En este caso, Sandra está recogiendo de las latas las pepas, luego las pesa y pasa a la caja de cuarto, que contiene 16 unidades cada caja. ¿De acá hacia dónde vamos? De acá del envasado nos vamos al depósito, lo cual se apilan en racks y de ahí van a la distribuidora. Y después de la distribuidora va a la dietética. ¿Qué pasa con el vencimiento que nos quedan? Bien, en este caso las galletitas tenemos un vencimiento de nueve meses, nosotros le ponemos el lote y el vencimiento con una máquina selladora y el lote es el día que lo fabricamos. Yo anteriormente te había dicho de los partes de producción, o sea, ahí en los partes de producción tenemos el día. Y ahí es donde nosotros hacemos la trazabilidad. De cada ingrediente de ese parte de producción anotamos el lote y coincide con el lote que sale a la venta. Perfecto, gracias Ignacia. Así es como se hacen las masitas pepas, esas que son ideales para una tarde de mate. Si te lo mostramos hoy en Ser Social. ¿Con qué les gusta tomar el té? Con galletitas. ¿Galletitas por acá? ¿Con qué hay merendas? Con galletitas también. A la hora de elegir las galletitas, integrales, con chocolates, con membrillo. Y ahora nos estamos cuidando integrales. Integrales. Hay que llegar al verano. Hay que llegar al verano. Unas pepas integrales con un buen café con leche y una chocolatada. ¿Juega hasta ahora? Sí, juega. Con un mate, un mate dulce. Ya que sos de afuera, ¿conocés las famosas pepas, esas galletitas que traen en el medio membrillo? Sí, sí, las conozco. ¿Te gustan? Me encantan. ¿Con mate cómo va? Con café. Con café. ¿En integrales o las clásicas? Las clásicas me encantan. ¿Integrales para cuidar la pancita? Sí, ahora voy a cambiar. ¿Te gustan las pepas con membrillo? Sí, me encantan. Y con eso también es un tentempié divino. Espectacular con el mate y el pinde. ¿Y vos pepas para llevar de merienda al cole? ¿Te gustaría? Sí, me gustan. No es lo que más me gusta, pero me gusta. Pero la comemos. Pero la comemos, sí. ¿Salen a caminar por Oroño o matecito de por medio? ¿Plan de todos los días? Como mate, unas masitas. ¿Alguna vez comieron las famosas pepas? Sí, todos los días, son las que más se compran. Y son ricas. Apuntes, mate y pepa. Las pepas, para cuidar la pancita. ¿Harina integral o las comunes? O las dos. Harina integral. Harina integral, los chicos se cuidan. Sí. Bueno, imagino que mate alguna vez con pepas, pepas integrales, esta opción que tiene un poco más de fibras. Sí, obvio, son muy ricas, las recomiendo, muy buenas. ¿Para estudiar mate y pepa va? Obvio, re va. Las pepitas de membrillo, esas que tomamos siempre con el mate, las integrales, ¿las probó? No, las integrales no. ¿Y qué está esperando para probarlas? Ah, bueno, estoy esperando a ver dónde las venden. ¡En el súper! Estamos ahora, sí, ya cuando conocimos todo el proceso de producción de las pepas con harina integral, con Miguel Ángel Cortes, el titular de Murke. Bueno, la verdad que una fábrica hermosa, Miguel. Sí, a través de tanto tiempo, o sea, fuimos haciendo de a poco. Mi señora fue la precursora de este tema y de a poco se fue complementando más. Al principio, viste, era mi señora, amasando con otra persona, con un empleado y, bueno, poco a poco fue creciendo y, bueno, ahora estamos en un nivel de producción bastante alto. ¿Hace cuánto tiempo existe la fábrica? La fábrica, o sea, empieza, el alimento está ahora, empieza hace 14 años atrás, pero mi señora era panadera a la primera hora. Ah, muy bien. Entonces, ella decía que quería fabricar, o sea, ella trabajaba a la madrugada y decía que quería hacer algo algún día, pero fabricar galletitas o en un horario normal, de las 7 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde. Y al principio empezó con eso, pero los productos ella los quería hacer en forma natural, con harinas integrales y productos naturales. Se puede decir, Miguel, que vos siempre comiste rico. Sí, sí, aparte mi señora sabe cocinar muy bien. Bueno, ¿y en qué producción están en este momento? Alrededor de 4.000 kilos o 5.000 kilos, así, promedio, cada 15 días. Entonces, tratamos de no aumentar los precios en forma tan elevada para que llegue a un número determinado y que la gente lo siga comprando. Y también, como tenemos bastante gente, tenemos 14 personas, o sea, tratamos de hacerlo dos turnos para cumplir y llegar a todo. Claro, decíamos también con las chicas que estamos en una etapa donde todo el mundo busca alimentarse bien, pero nadie quiere perderse de lo rico. Ustedes han logrado esa fusión, ¿no? Sí, sí, hemos logrado esa fusión, o sea, a través de que mi señora al principio, o sea, se ha conseguido algunos productos o se veía algunos productos que eran de una empresa llamada Granotec de Buenos Aires y que eran productos sin azúcar y se le agregaban. Y después, bueno, las mismas ingenieras en alimentos, trabajando con mi señora, desarrollaron productos y generaron algunas galletitas que, bueno, que se fueron retocando hasta llegar a una óptima calidad. Claro, hoy presentes en todas las dietéticas de la ciudad, ¿no? Sí, sí. En las dietéticas de la ciudad también tenemos en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en Tucumán, en La Pampa. Pero bueno, o sea, después toda una línea natural, sin azúcar, sin azúcar agregada, que está toda certificada por el Instituto del Diabético, el Labdi, se desarrolló durante mucho tiempo hasta que se alcanzó a hacerlo a certificaciones. Y bueno, todo eso fue sumando y generando más producción y, bueno, hoy estamos, no tenemos, o sea, tenemos posibilidad de exportar, pero no tenemos capacidad de producción. Estamos gestionando algunos créditos. Es decir, las ganas y el know-how existe, bueno, hace falta crecer un poquito para poder llevar a cabo la exportación. Miguel, gracias por recibirnos. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable.